Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena Si en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Y otra vez Esencia del amor Esencia mami Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Y chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Y chiquitita Y chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita